Este video es para Dizima el Tepe 2 Que vos comentaste si Y de que yo te lo puedo hacer ¡Wala! Mira, hice los personajes que vos dijiste que te haga Te hice a vos Hice a Jim Hice a Snakey Hice a Keshie Pero hice a alguien más ¡The Normal Guy! Bueno, espero que te gusten estos dibujos ¡Hasta pronto! Y nos vemos en el próximo video ¡Tu, tu, 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 tu